Sí, vecino, pues mi nombre es Ronald de la Cruz y la verdad que le deseo, de verdad, me siento muy emocionado si he dado caso, las palabras no me salen, es fruto de la emoción sobre todo por el tema de la solidaridad que me han brindado y por la decisión que han tomado, porque esto no es un problema tan solo de Ronald es un problema de las tantas familias españolas que estamos viviendo en esta sociedad sobre todo una ley que nos ha obligado a que no hayamos quedado en la calle y la verdad que le deseo, le deseo de verdad muchas gracias por haberme más o menos apoyado ahora pero es apoyando a nosotros mismos, porque hoy me ha tocado a mí y mañana le va a tocar a ese joven que está ahí, ese joven que está ahí tocando con el móvil ese, que vive en la misma calle allí y probablemente ya el mes que entra, él va a ser desahuciado pues yo espero que no, porque a medida que vayamos tomando conciencia primero a los que no se han acercado al tema de la plataforma y al 15M y a la asamblea de aquí del barrio primero que el primer paso es ese, el primer paso es ese, acercarse a la asamblea hacer visible el tema, porque ya estamos hablando de que es un tema social estamos hablando de, desde que empezó la crisis, alrededor de 350.000 familias en España que ya han ido a la calle y la verdad que me preocupa el tema y donde, en una sociedad donde hay más de 3 millones de vivienda vacía y que en la clase política española no ha sido más o menos, no ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo con lo que es la banca porque esto es un tema de la banca, que la banca ha querido acaparar, ganar, ganar y ganar no importa la familia, porque todo lo que es, nada más quiere ganancia el interés, el capital, no importa la destrucción de la familia entonces nosotros, desde el punto de vista del agradecimiento y sobre todo por tomar la decisión, porque sé que es una decisión dura una decisión sumamente dura dura porque la gente no quiere hacer visible el tema entonces, hay que animarse, no hay que sentirse avergonzado al contrario, avergonzado debe de sentirse por ejemplo, el banco que me quiere desahuciar a mí hoy que espero que no ¡Ronal amigo, estábamos contigo! ¡Ronal amigo, estábamos contigo! Pues sí, el banco que me...